Profesionalmente yo me dedico a esto desde 2007, profesionalmente. Y bueno, esto se ha extendido a lo largo del tiempo, en realidad hace poco tiempo, y ahora con un éxito tremendo. Sí, 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 creo que estoy cosechando lo que, uno cosecha lo que siembra, ¿no? Y creo que lo que uno brinda, el público siente que lo recibe y el público devuelve en consecuencias. ¿Cuál es la especialidad de Alicia? No, no sé si tengo especialidad. Lo que yo sé es que cuando leo una historia que dice cosas que yo quiero decir, esa historia la cuento, no importa desde dónde venga y hacia dónde va. Siempre cuento una historia que dice cosas que yo quiero decir. ¿Y se puede contar, se puede narrar cualquier cosa? Incluso lo que me pasó ayer, por ejemplo. Seguro, cualquier cosa se puede narrar. Cualquier cosa se puede contar. Somos animales contadores nosotros. Vivimos contando. O sea, incluso podemos transformarlo en cuento. Seguro, seguro. Una anécdota, vos fijate cuando vas al médico y volvés a tu casa, y lo primero que querés hacer es contar qué te dijo el médico, y vas a ir haciendo una historia de todo lo que te fue pasando hasta que llegás al punto culminante. No empezás a contar diciendo, el médico me dijo que estoy bien. No, bueno, entré al médico, le conté, haces una historia, vivimos haciendo historias. Dice Gabriel García Márquez que la vida no es la que vivimos, la vida es la que contamos. La vida es la que contamos, es cierto. Pero ¿cómo surge esta idea de comenzar este camino? Porque tiene que haber habido un clic dentro tuyo para que comiences a dedicarte a esto, de hecho, ¿no? Sí. Yo soy una lectora fanática desde los ocho años, y he leído voraz y desordenadamente todo lo que llegó a mis manos y más. Y siempre quise compartir lo que leía, y no es sencillo, no es sencillo. El hecho de la lectura es un hecho absolutamente individualista. ¿Cómo comparto literatura? Un día escuché a un narrador oral y supe que de ahí no me iba nunca más, porque eso es lo que hago cuando cuento, comparto literatura. Los cuentos que le contamos a nuestros hijos, en mi caso cuando era chiquito mi hijo, nunca lo dejé que se durmiera sin contarlo un cuento. A veces, bueno, uno inventa porque se le acaba. Son los mejores esos. ¿Ese niño después, el día de mañana, lo repite? Seguro, seguro. Y en algún momento de la vida ese cuento va a ir a él, seguro. Eso, ponerle la firma. Es más, muchas veces me encuentro con gente, después de los espectáculos para adultos, que dice, ¿Usted me hizo acordar cuando mi mamá? ¿Usted me hizo acordar cuando mi abuela? ¿Usted me hizo acordar cuando mi señorita? Supongo que habrá una narración, un cuento, que te define. Y en mis cuentos, en el 90% de mis cuentos, hay mujeres muy fuertes que pudieron a pesar de todo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Malena, por ejemplo, La Negra, de un cuento de Pedro Orgambide, por ejemplo, Berta, de Elegía para una yunta brava, por ejemplo, Maristina Chamanay, de La Reina de las Amazonas, por ejemplo, La de las Piedritas Azules, por ejemplo, muchas, muchas mujeres fuertes, mis personajes. La señorita Cristina Bonfanti, de los que viven lejos, muchas, muchas. Bueno, además de haber estado en el exterior también, realizando esta tarea, hoy acá en Belville, en esta escuela, que se ha llenado de gente a la mañana, ahora a la noche. Y para aquellas personas que, bueno, quizás por algún contratiempo no han podido llegarse. ¿Algún adelanto, alguna narración que pueda quedar grabado? ¿Que puede quedar grabado? Aquella mañana todos se despertaron con azúcar en los labios. El cura Párraco tenía azúcar en los labios, aunque usted no lo crea. El carnicero, don Pepe, azúcar en los labios. El panadero, doña Guillermo, barriendo la vereda, azúcar en los labios. Los niños, los viejos, los grandes, los jóvenes, todos con azúcar en los labios. Pero nadie se dio cuenta. Solo Juan y María, los enamorados del pueblo, cuando se besaron.